Continuamos, familia hermosa, con una personalidad que, aunque esta es su segunda nominación, siempre trae la actitud de ganadora. Ella es Ime Tuñón. Por favor, ven conmigo. Vente para acá, preciosa. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Qué bueno, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy feliz, porque estrené Función ayer, me fue muy bien, entonces vengo sin dormir, pero siento que ando mejor de la voz que las otras semanas, entonces yo creo que me va a ir muy bien. Muy bien, Ime, vamos a recordar cómo te fue con los críticos en la segunda gala, ¿te parece? Perfecto. ¿Cómo estás, Ime? Cansada. Cansada, ¿para qué vienes entonces cansada? ¿No te oyes cansada de la voz? Lo que sí es, no tienes técnica. Te voy a poner... un dos. Creo que hoy no fue tu mejor interpretación, tú misma lo dijiste. Así que tú puedes crecer mucho, todavía te oyes un poco amateur, como no tan profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinas de eso? Bueno, opino que todos tenemos días buenos y días malos y que últimamente no he estado en mi mejor racha vocal. Me estoy curando, gracias a Dios, y espero dar lo mejor de mí en esta presentación y para la final, para que voten por mí. Ime, querida, quiero felicitarte primero por lo de anoche. Ay, muchas gracias. Te va muy bien, pero también hay una situación. ¿Qué pasó? Nos quedaste mal. ¿Por qué? Porque tenías ensayo ayer, a las 10 de la mañana. Sí, pero es que era... ¿Te parece si compartimos al público lo que sucedió? Tenemos imágenes de cómo estaba la maestra, de cómo estaban los bailarines, de cómo estaba el reportero, de cómo estaba el foro de ensayo pedido, prendido y pagado. Y esperándote, Ime, esperándote y no hubo una llamada. En principio nos preocupamos porque al final nos importas. Una de la tarde. Nos importas mucho y nunca se recibió ni siquiera una llamada. ¿Qué sucedió, Ime? La persona que se encarga de mi PR no me avisó del llamado que tenía para el ensayo. Chicos, vamos a pasarla. Y estaba saturadísima porque el miércoles estuve ensayando todo el día, pero yo creo que me va a ir muy bien esta canción. Esa es la canción. Entonces... ¿No tienes algo que decirle a la gente que te estuvo esperando a la producción? Sí, lo siento mucho. La verdad es que no estaba enterada del horario. Pero, eh... Pues sí, una disculpa muy grande para todos. Lo bueno es que estás bien porque ayer de verdad estábamos preocupados. Sí, no, estoy bien, estoy bien, estoy viva. Estás bien y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Así que te invitamos, Ime, por favor, a que pases al escenario. Pero fíjate que antes de eso también tienes una sorpresita que queremos que veas. Ok. Adelante. Amigos de Venga a la Alegría, soy la suegra de Ime. Por favor, apóyenla. Merece una oportunidad. Es una niña disciplinada y talentosa y es una buena muchacha. Que inicia una carrera, ojalá que la puedan apoyar. Les mando un beso. ¿Qué te parece? ¿Te quiere tanto nuestra querida Maribel? Sí, ayer, sí, esto fue justo ayer en función, nada más que yo no vi cuando grabaron eso. Es tu familia, ¿verdad? Pase lo que pase. Sí, pase lo que pase, es mi familia, claro. Pues qué lindo. Yo no sé si es amor lo que sientes cada vez que pisas el escenario, pero es momento de disfrutarte. Con ustedes, Ime Tuñón. Adelante. Adelante, Ime. Una canción que no es de su época, pero que además interpretó muy bien Thalía en esos momentos. Así que vamos a ver cómo lo hace Ime y si su voz le da para hacerlo increíble esta mañana. Estas ganas de no sé qué Que de pronto me atacan Y pierdo la razón Mirándote Lo cierto que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento al mío Me descargas de electricidad Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se detiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esa revolución Que ya no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar Y lo voy a averiguar Y lo voy a averiguar De una vez Me quiero Me quiero, no creo, que si es amor, a veces, que si es amor, no creo, que si es amor, a veces, que si es amor. No creo, que si es amor. Retrospectiva, pero sí, perfecto. Divertido, 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 que siento que es como lo importante. Es muy importante que te diviertas y, por supuesto, también la opinión de nuestros críticos. Y vamos a comenzar por la opinión de nuestro maestro Kiko Campos. Hola, ¿cómo estás, Yme? Hola, muy bien, gracias. Como que has andado muy ocupada, ¿no? Un poquito. Sí, me sorprendió mucho que no hubieras venido al ensayo de ayer, porque si alguien necesita que ensayar, eres tú. Sí, claro. Sí, más que otros, ¿eh? Yo creo que en nuestra profesión también tiene mucho que ver la constancia que uno tiene. Mira, yo me he subido al escenario con calentura, a punto de apendicitis. Así me subí ayer al escenario también. Se te olvida todo porque el escenario tiene esa magia, por eso entiendo a Rubén. Pero yo creo que también uno tiene que hacerse responsable, porque dices tú, ok, la gente que maneja mis relaciones públicas no me avisó. Pero yo la primera vez que vi con un chico de un grupo importante que me dijo, es que no vine porque no llegó el chofer. Yo me quedé muy sorprendido. Oye, yo iba con mi amplificador cargando y con mi guitarra y con mi mochila, iba a grabar a los 14, 15 años a la disquera cargando yo en camión. Tú has sopesado un amplificador de guitarra, es muy pesado. Y súbete en el camión y con la guitarra y la mochila y la partitura, porque tenía yo el compromiso de llegar, ¿sabes? Entonces eso de que mi PR no me avisó, no lo entiendo. Te faltó energía en la canción. Esta canción, como dijiste, era para divertirse más. Era para divertirme más. La versión original es más ponchada. Te sentí como tibia, ¿no? Un poco tibia en eso. No me gustó. Perdón. Ok. La calificación del maestro Kiko Campos es 2, Cime. Ahora vamos con la opinión y comentarios de Nadia. Cime, bueno, es muy lamentable que no hayas podido venir al ensayo. Creo que hay que robarse de un equipo que en realidad te apoye, porque la producción gastó muchos recursos. Las personas que estaban sentadas esperándote para el ensayo no lo hacen nada más porque les caes bien. Tienen un sueldo. Sí, yo sé, yo sé. Y hay un foro que se está pagando. Y bueno, si por algún motivo no se puede asistir a un ensayo, tú que estás trabajando en una función cada fin de semana, sabes que el montaje es sumamente importante para que todo se luzca. Y sobre todo, hermosa, para que tú te luzcas, para que tú sobresalgas, para que haya una evolución. Y si no hay montaje, si no hay ensayo, eso jamás se va a ver. Ya lo dijimos la semana pasada, tienes con qué, pero necesitas rodearte del equipo correcto y necesitas ensayar mucho, precioso. Así es que, bueno, lamentablemente en esta ocasión no te podemos apoyar porque no hubo una evolución. Esta es mi calificación. Otro dos, Ime, vamos con la opinión y crítica de nuestra querida Alejandra Ábalos y su calificación, que es secreta el día de hoy. Ime, efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeros aquí en el panel. Tanto Nadia como el maestro Kiko Campos te han dicho cosas que avalan sus propias profesiones, su carrera. Todos hemos pasado por momentos en donde tenemos no nada más un trabajo, hasta dos y tres. Y tenemos que desvelarnos y tenemos que volvernos a levantar. Hemos pasado por enfermedades, por operaciones, por muchísimas cosas. Sin embargo, el amor al arte y sobre todo la técnica vocal, tienes que ser muy estricta en con quiénes confías, en desempeñar tu técnica vocal, porque eso es lo que te va a salvar. No importa cuánto te canses, si tú te pones afónica en la primera noche de estreno, no vas a continuar con tu temporada. Es muy importante que te fijes en tus maestros de canto, que te den buenas técnicas para sacar adelante la voz, aunque estés cansada, aunque no hayas dormido, aunque te hayas desvelado, porque se nota de inmediato que sufriste un poquito por querer alcanzar las notas que eran, que tú sí tienes sentido musical y cantas. Entonces, se vio una limitación física, pero yo creo que es más que nada una técnica vocal que tienes tú que aprender a sortear. Efectivamente, no fue tu mejor quizá tema o tu mejor... No defendiste como debieras hecho el tema. Sin embargo, esta es mi calificación para ti. Espero que lo hagamos. Gracias, maestra Alejandra Ábalos. Yme, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas? Una calificación no tan favorable, las que vimos. Cada quien tiene su opinión. Yo creo que es muy válido que piensen así. Los invito a ver mi trabajo para ver si realmente tengo técnica o no. Y te pregunto algo, Yme. ¿Tú quién crees que se vaya esta semana? No sé, tal vez yo. Puede ser, no sé. Eso dependerá mucho de la gente, de lo que piensen, de lo que estén votando. Y sí, depende completamente de la gente, yo creo. Bueno, todos, todos lo sabemos, que el público es el que tiene la última palabra. Y me te deseo mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!